Este doblaje fue hecho para Moximedia Beijing Company, el DD, todos los derechos reservados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me tratan tan bien? ¿Será algo ordenado por Dios? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chinduji! ¡Ven a mi oficina! ¡Chinduji! ¿Por qué arruinaste mi trabajo de nuevo? Haces que tenga que posponer mi agenda. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Eres la asistente del gerente más importante de relaciones públicas. ¿Lo sabes? ¿Cómo puedes trabajar así? Lleva los contenedores de cerveza a la construcción. ¿Yo? ¿Quieres que lo haga yo? ¿Yo sola? ¿Debería ir contigo? ¡Hey! El gerente Yang asistirá a nuestra reunión de mañana. No vuelvas a llegar tarde. Bien. ¡Me rindo! ¡Nunca volveré a hacer esto! ¡Nunca volveré a hacer esto! ¡Te lo he dicho! ¡No le agradas a nadie! A mí tampoco me agradas. ¡Nadie me quiere! ¿Y a quién le importa? Ah, te encontré un collar. ¿Será una antigüedad? No importa. Mañana será un día nuevo. Oiga, ¿qué le pasa? Señor. Sí. Quiero un plato de almejas. Está ebria, señorita. Bien. Le daré unos huevos fritos con tomate. ¿Le ayudará? Gracias. Para llevar. Oiga, ¿quiénes son ustedes? Somos cuatro almas del pasado. Fuimos elegidas por Dios. ¿Quién nos trajo a esta época? ¿Dónde están? ¿Fue un sueño? Recuerdo que dejé los pantalones en el baño. Parece que estaba borracha. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Chinduji! Nunca se maquilla ni se arregla. Porque llega tarde todos los días. Nadie la despierta. ¿No recuerda que el gerente Yang vendrá hoy? Si llega más tarde que el gerente Yang, todos estaremos arruinados. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Tendremos la reunión? ¿Qué están mirando? Viene el gerente Yang Jr. Sí. ¿Por qué te vestiste así? ¿Estás loca? Lo siento, tenía prisa. Si no te hubiese elegido el mismo. ¿Y por qué a mí? ¿Cómo puedo saberlo? Ve a la sala de reuniones y prepárate. ¡Gerente Wu! ¿Y ahora qué? Eche un vistazo. Lo encontré ayer en nuestra obra. ¿Es una antigüedad? ¡Chin Do-ji! Él me agrada. Sabía que no lo tiraría. Es nuestra chica predestinada. Nos ayudará a encontrar a las cuatro estrellas solitarias. Sí. Mi estrella solitaria ya ha aparecido. El gerente Yang está aquí. Todos juntos. Bienvenidos, señor Yang. Lamento no haber asistido a la importante inauguración de ayer. Les agradezco en nombre de nuestra empresa. Hoy vengo a presentarles a dos nuevos miembros. De seguro ya los conocen. El mejor diseñador de nuestra empresa, Du Shao Du. El ingeniero Chi-Lay. Por fin entendí por qué ella es nuestro cuerpo receptor. Porque las cuatro estrellas están aquí. Así es. El propósito de esta reunión es simple. Nos reuní para formar una unidad de élite para finalizar este proyecto. Allí tenemos a la más importante del Departamento de Relaciones Públicas, la señorita Chinduji. Debido a que eres la más eficiente y rentable, en esta oportunidad necesito que sus departamentos cooperen en conjunto para terminarlo. Este cuerpo receptor nos acercó a las cuatro estrellas solitarias. Debemos aprovechar esta oportunidad para cautivarlos y así regresar. Chinduji, ¿quieres decir algo? No esperemos más. ¡Príncipe! ¡Detente! ¡A un lado! ¡Te daré dinero! ¡Te golpearé! ¡Vete! Así no. Ella no aguantará si seguimos haciendo esto. ¿Te ocurre algo? Ella estaba tan contenta que no pudo evitar reaccionar así. ¿Qué está sucediendo? Sentí que vi pasar toda mi vida frente a mí. ¿Qué debemos hacer? Deberíamos hacerlo de a una. ¡Oh! Comparte esa alegría con nosotros. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Dije que yo! ¡Vete! ¡Voy a golpearte! ¡Detente! ¡Príncipe! ¡Dije que te pagaría! ¡A un lado! ¡Vete! ¡No me empujen! ¡Va a irse! ¡Te mataré! ¡No me empujen! ¡No me empujen! ¡Olvídenlo! ¡Discutámoslo después de regresar! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Voy a mostrarles el sitio de construcción! ¡Gerente Yang! ¡Cuídese! Querida, acabas de ser ascendida. ¿Por qué actuaste así? ¿Qué pasa contigo? Estoy maldita. ¡Basta! ¡Ya! ¡Solo dime por qué! Estoy maldita. ¿Cómo que maldita? ¡Me haces enojar! ¡En verdad tengo una maldición! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué desea hoy? Yo... Ya le preparé algo. Quiero ir a casa. Desde niña nadie me ha querido. A pesar de hacer todo lo que decía el libro. Nunca nadie lo supo. De haberlo sabido no habría continuado. ¡Lo arruiné! ¡Dios! ¿Qué debo hacer? Te podemos ayudar. ¿Quién habla? Somos nosotras. ¿Ustedes? ¿Las del sueño? No fue un sueño. ¿Por qué no pude verlas hoy si no era un sueño? Eso es porque no has usado el collar. No fue un sueño. No fue un sueño. No fue un sueño. No. ¿ fingernails? No. Oye, no te ha pasado nada. Solo somos nosotras. Somos cuatro almas que vienen del pasado. Vinimos aquí por una misión. Nos escondimos en el collar. Antes de que el collar se arruine, debemos encontrar las cuatro estrellas solitarias que nos pertenecen. Cuando nos digan te amo sinceramente, podremos volver. Tú eres el cuerpo receptor que puede ayudarnos con la misión. ¿Lo entiendes ahora? Significa que controlaremos tu cuerpo para que se enamoren de nosotras. ¿Y por qué necesitan mi cuerpo? Porque no tienes buena apariencia, personalidad tierna, dinero o temperamento. Ninguna de esas cualidades. Eres diferente a nosotras. Es el mayor obstáculo para nuestra misión. El mayor obstáculo debería ser... Cuerpo receptor, no te enojes. Mientras controlemos tu cuerpo, podrás tenerlos a todos ellos. Relájate. Nos turnaremos un día cada una, desde el amanecer hasta el atardecer. No habrá influencia sobre ti. ¿No tendrá influencia? ¿Cómo podré trabajar si me controlan? No te preocupes. Nuestras cuatro estrellas solitarias son los empleados más importantes de tu empresa. Podemos complacerlos por ti. Esto es lo que necesitas. No te preocupes. Con nuestras capacidades, dentro de tres días, esto será misión cumplida. Será por muy poco tiempo, así que tranquila. Muy pronto todo volverá a la normalidad. Con sus buenas apariencias y personalidades, estoy segura de que les gustarán a quienes me rodean. A diferencia de mí, es una buena idea. Bien. Como fui elegida por el destino, las ayudaré. Pero no destruyan mi cuerpo ni mi vida. Bien. Deberíamos decidir el orden. ¿Quién será la primera? Decide el orden por nosotras. ¿Quién será la primera? No me importa. Solo apresúrense. ¿A quién le toca primero? Fue un sueño. Definitivamente. Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company. LTD. Todos los derechos reservados. La verdad, ella es un sueño. Ella se ve bien. Solo que... No es muy buena arreglándose. Está bien. Podemos hacerlo. ¡Guau! 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 No Charassa a tu lado. ¡Guau! ¡Ahora neighboring! No. ¿Qué cosa no last Fast Fast? Qué q35总 tiene mucho estómico. ¿Eso? ¡Guau, este viejo. Vas a nadar. Sí, vas a nadar. Um... Y vas a nadar también. ¡Tiene el mejor estilo! ¡Tiene el mejor estilo! ¡Oye, oye! Espera Un momento ¡Oigan! ¿Quién pidió un servicio? ¡Revese a sus relojes! Nadie lo hizo Oye, ¿te ayudamos en algo? Vine por Chile ¡Oh! ¿Buscas a Lei? Sí, sí, sí Es el de la excavadora Gracias, príncipe ¿Príncipe? ¡Ey! ¡Espera! Usa esto Adelante, ve ¡Señor Lei! ¡Qué miran! ¡Sigan trabajando! ¡Rápido! Hola, ¿quién eres? Sí, Induji, de Relaciones Públicas ¿Y por qué viniste? Vine por ti Bien, hablemos adentro ¿Y bueno? ¿De qué quieres hablar? Aquel príncipe nos dijo que debíamos trabajar duro para terminar nuestro trabajo Lo que Yang Jr. quiso decir es que si tengo algún problema, te lo hagas saber y tú me ayudarás Solo vine a ver qué puedo hacer por ti, puedo ayudarte ¡Wow! ¡Qué fuerte eres! ¿Qué quieres? Lei... Compraron helados Prueba uno ¿Quieres uno, preciosa? Sí, sí Este helado es tan frío Tan suave Incluso más que los de casa Amigo Ve a dar una vuelta Yo debo trabajar No lo desperdicies Oiga Oiga Lee Tráeme una taza de café amargo Con doble azúcar ¿Sabrá mejor? ¿Dougie? ¿Gigi? ¿Tic? ¿Tic-tic? ¿De dónde sacaste ese té? Huele bien Me lo regaló mi cliente anterior Por cientos de años Lo he estado llevando conmigo ¿Y bien? ¿Quieres probarlo? Ah, lo olvidaba Ya terminé por hoy ¿Qué tal... Si bebemos el mío? Espera ¿Está caliente? Huele bien Sabe mejor No había visto que tomaras té Siempre bebo té Bebías agua antes Tengo un hábito Primero me llevo el té a la boca Y luego bebo agua caliente De este modo La fragancia del té permanece Gigi Desde hace cuánto hemos Trabajado juntos ¿Qué ocurre? Quiero decir Han pasado dos años Tres meses Y veinticinco días No hemos intercambiado Ninguna información de contacto ¿Crees que eso está bien? He estado esperando Durante cientos de años No debiste hacerlo Bastaba con preguntarme Ten Anota tu WeChat Quise decir Que puedo esperar otro siglo El té Debe beberse lentamente Pídeme el número Después Gigi Gigi ¿Qué ocurre? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Cuándo sales del trabajo? ¡En un año! Como diseñador Debo decirlo Este diseño Tiene problemas El espacio es pequeño Eso lo hace estrecho Recibe Mucho menos Luz solar Miren Si el muro de carga se mueve Seis coma seis centímetros Hacia afuera Se resolverían Todos los problemas ¡Duce o du! ¡Señor! ¿Qué haces? Charlando ¡Fuera! Aprobaron tu fianza ¡Oye! Oh Ella es mi novia Yo le gusto Que no ocurra de nuevo ¿Volverás a conducir ebrio? ¿Pelearás en la calle? Adiós Señorita Chinduji Gracias por venir Pero Miren nomás La hora que es Quise decir que Deberíamos cenar juntos ¿Y quién te dijo Que soy tu novia? Lo dije En voz baja Manténla baja Soy una general Mi vista y oído Son sensibles Puedo escuchar cualquier cosa ¿Una general? ¿Será verdad o mentira? Es verdad ¿Eh? Eres tan pequeña Puedo vencer a diez como tú Yo puedo vencer a cien como tú ¿Eh? ¿Sabes por qué me liberaste bajo fianza? Soy bueno peleando Ahora sabes que no podrás vencer a cien como yo Aún puedo pelear Desátame Temo matarte a golpes Si lo hago No quise decir eso Yo Quiero cantar para ti ¿Puedes cantar así? No puedo actuar bien con las manos atadas No importa Me gustaste Desde el primer día que te conocí en la reunión Eres la diosa de mi corazón Recuerda esto A estas alturas del año que viene En este lugar Tómate el rojo Las rosas Te dije que no lo sabía hacer muy bien Desafiné Te voy a dar el rojo Rojo ¿Dónde estás? Perderé el control de la situación Estoy aquí ¿Dónde estás? No te veo Date prisa Rápido, rápido, rápido Ellos son mis proveedores Debo tratarlos bien, ¿sí? Diles que eres mi novia ¿De acuerdo? ¿Puedes beber? ¿Cuánto aguantas? Bien No importa Entra Vamos, vamos ¿Qué es lo que sucede? Traigan más bebidas Esto está muy seco Por aquí Un trago por quienes llegan tarde Señorita Liu No es necesario No lo digo por ella Dije que bebería Por quienes no han llegado O los materiales de su sitio de construcción Llegarán tarde Príncipe Yang Está bien Puedo beber un trago ¿Vamos? Será mejor que siga sus órdenes Está deliciosa Muy bien, pequeña No entiendo Temes embriagarte, ¿no? Disculpe Yo no sabía que había un tiempo límite Tienes solo tres minutos ¿Estás bien? Estoy bien Luego de beber el trago Fui descortés Vaya Eres buena bebiendo Vamos Beberé Una caja entera Contigo ¿Puedes hacerlo? Seguro Me alegra mucho beber con amigas Pero no sé cómo abrir las botellas Si gustan, tenemos un destapador No Ella me está poniendo a prueba Vamos Observa Beberé primero Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vamos Vamos Anda Se lo estoy haciendo Muy bien ¡Listo! Príncipe Yang ¿Ah? ¿Por qué me miras así? Me siento avergonzada Ah, lo siento, discúlpame. Es solo que puedo preguntarte... Lo siento, príncipe. No tengo más tiempo hoy. Cuando tenga tiempo libre, podré responderte. ¿Está bien? Ah, de acuerdo. Te llevo a casa. Mi auto está cerca. Oiga, señorita, ¿cómo pudo beber tanto? Siéntese aquí. Es peligroso que esté sola en la calle de noche. Yo no sé por qué bebí tanto. No estoy siendo yo misma. A todo el mundo le suceden desgracias, pero tiene que cuidarse. Tuve mala suerte. Pensé que tendría suerte cuando aparecieron. Pero estoy así por culpa de ellos. ¿Pero quién es? Esas señoritas. Me pidieron que conquistara a unos hombres. Si no las ayudaba, desaparecerían. ¿Y qué más podía hacer? Solo pude prestarles mi cuerpo. No sabía que abusarían así de él. Cualquier trabajo es difícil. Pero debería cuidar también de su cuerpo. ¿Cómo puede prestárselo alguien más? Suficiente. Iré a casa a preguntarles. Es verdad. Nuestros cuerpos no deben ser utilizados. Y tampoco... Vendidos. ¡Salgan todos ustedes! Díganme... ¿Qué hicieron... todos estos días con mi cuerpo? Debo decirles... Silian, ¿cuánto se supone que bebió? No bebió tanto. Tal vez no tolera el alcohol. Parece estar muy cansada últimamente. Dejémosla descansar mañana. No parece que nos vayan a decir las tres palabras aún. Debemos apresurarnos y tomar el control. Si no puede soportarlo, no sabemos cuántos años tendremos que esperar. Ah, sí. Vamos a levantarla juntas. Gracias. 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 ¿Qué es lo más importante entre dos personas? La distancia. La distancia. La distancia entre dos corazones. Si los dos se acercan, tendrán un lugar en cualquier lugar. Ajá. Ley. ¿Tienes frío? No, estoy bien. Deberíamos ponernos los pantalones. Tengo frío. Es que aún no se han secado desde que los mojaste bebiendo. Ah. ¿Y están por allá? Bueno. Vamos a traerlos hasta acá. Vamos. Bueno. Xiao Du. ¿Por qué? Oye. Xiao Du. ¿Por qué? ¿Por qué no me esperaste? ¿Qué he hecho estos días? Buen día, cuerpo receptor. Buen día. Buen día. No me digan así. Me hacen sentir avergonzada. ¿Quién me controla hoy? Nadie. Hoy tomarás un descanso. Está bien. ¿Nadie me controla? ¿Somos amigos ahora? No. No se distraigan. Presten atención. No lleguen tarde todo el tiempo como Chin Duji. Hoy le daré una lección. A mi oficina. Cierra la puerta. No. ¿Por qué llegaste tarde de nuevo? Lo siento, Gerente Wu. Yo... ¿Sabes qué hace que el té sepa mejor? ¿El azúcar? No. ¿Vayas de Goyichinas? Tampoco. ¿Entonces qué? Agregarme en WeChat. Sé que te gusta el té. Vamos. Elige uno. Gerente, no bebo té. No bebes de que no tengas cien años de historia, ¿verdad? Me prepararé. Mao Yang de 1982. ¿No te gusta? Die Guan Yin de la dinastía Tang. ¿Tampoco te gusta? ¡Este existe desde que Pan Gu creó al mundo! ¡Gerente Wu, tengo pruebas para demandarlo por acoso! ¡Lo sé! Pero déjame decirte algo. ¡Soy diferente a los hombres de afuera! Yo no soy un playboy, ¿entiendes? Por favor, discúlpame. Debo estar ciego. Te veías bien ayer. Hoy te ves fatal. No te pareces en nada. Al grano. Dime ahora. Vamos, ¿me agregas o te agrego? Vamos, agrégame en WeChat por trabajo. Solo por trabajo. Anda. Yang, ¿por qué nos visita hoy? Hola, vine por Chinduji. Adelante. Ven al sitio de construcción conmigo. ¿A la construcción? ¿Yo? Sí. Hiciste un gran trabajo ayer. Llegaron los materiales. Fuiste la heroína. ¿En serio? Ayer yo... ¿Llegaste bien anoche? No respondiste a mis mensajes. ¿Estás bien? ¿Por qué no puedo enviarlo? Lo siento, fallé muchas veces hoy. Vamos, habla con Xile y Du Xiaodou. Y tú... Señor, hasta luego. ¿Sigue así? Sí, de acuerdo. Ven, ten cuidado con el agua. Estos materiales aseguran el avance del primer período. Debes saber que el Capitán Xi es como Hulk. Completa cada trabajo de forma rápida y eficiente. Él y el diseñador Du son la mejor pareja del mundo. Quise decir que son amigos desde la universidad. Al graduarse, uno se dedicó al diseño y el otro a la construcción. Son un buen equipo. Junto a ellos, nuestro primer pe... Culminar. Solo diré algo. Pase lo que pase, en la construcción tengan cuidado. Oh... Después de todo, será difícil de explicar si tienen un hijo. ¿Ah? Ayer estábamos borrachos. No importa, estabas borracho. Nunca dormiría con mi amigo. Nunca dormiría con otro hombre. No es asunto mío. ¡Sí lo es! ¿Qué estás haciendo? Eso es todo. Lo siento, no quise hacerlo. Me diste mucho asco. ¿Asco? Sí, te lo debo. Tengo una deuda desde mi vida anterior y debo pagarla ahora. ¿Qué dices? Seremos una pareja feliz en esta vida. Dos pajaritos sentados en un árbol. Bueno, no los malinterpretes. No hicieron nada. No lo hice. El capitán Shi me dijo que te lo dijera. Estaba preocupado. ¿Pensó que lo malinterpretaría? Sí. Que te daría problemas y que pensarías mal de él. No hay problema. ¿Qué tal si los llevo a todos de vacaciones? Para relajarse. ¿Deberíamos ir a la isla de Bali o a Hawái? Bei Deiji estaría bien. ¿Qué opinas? Gigi. ¿Gigi? Girente Yang, deténgase por aquí. ¿Ya llegaste? Sí, es aquí. Muchas gracias, vaya a casa y descanse. De acuerdo. Llega temprano esta noche. ¿Por qué no invito a su novio? No es mi novio, es mi jefe. Lo siento. ¿Qué le gustaría comer? Bueno, no tengo nada preparado. No importa, decide tú. Bueno, espere aquí, voy a preparar algo. Me parece que se ve más linda así. Espere un poco. ¿Por qué siento que ya no son los mismos que antes? A nadie le importaba lo que pensaba. ¿O quién era? Ahora les importa lo que pienso. Incluso no está relacionado conmigo. Cambié yo o cambiaron ellos. O habrán sido las chicas. Quisiera saber lo que hicieron. ¿Ah? Oiga. Buenas noches. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te ves tan cansada? Vamos, bebe un trago. ¿Es por nuestra culpa? ¿Es culpa de estos hombres? ¿Acaso fue que arruinamos tu trabajo? No, en absoluto. Quedaron satisfechos con mi trabajo. Quería preguntarles, ¿qué les hicieron? ¿O les hicieron algo a ustedes? No hicimos nada. Tampoco nos hicieron nada. Por ahora, necesitamos que nos digan las tres palabras. Aún no las han dicho. Oh. Está bien. Siganme así. Me iré a dormir. Oh. Mañana no olviden sus turnos. Parece que... Debemos darnos prisa. Así es. Dios. ¿Pero de qué hablas? ¡Dense prisa con el vino! ¡Beben muy lento! Ya basta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Solo bebe. Ay. Ay. Fue gracias a ellas. ¿Qué sucede conmigo? Al día siguiente. ¡Señor Yang! Me siguieron controlando. ¡Venga, cuidado! Para conseguir lo que quiero. ¡Ah! ¡Ah! Se sienten mucho mejor. ¡Gigi, olvidaste agregarme! Estuve cansada por mucha tiempo. ¿Quién será? ¿Hola? ¿Quién habla? Me voy a aprovechar esta oportunidad para tomar un descanso. A veces siento que no quieren eso. Y así sea. ¡Sí! Finalmente tengo tu Witcher. Me queridos te tusindos. No Y así sea. this is... En todo lugar, No, 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 no. Gracias a todos por su esfuerzo. Nuestro primer periodo terminó antes. Cada líder de departamento irá a la playa con sus compañeros. ¡Mañana! ¡Sí! Es nuestra oportunidad. Sí. Nos desharemos de nuestras maldiciones. Hola. Tiempo sin verla. ¿Dónde ha estado? He estado ocupada. Oh, disculpe. ¿Qué desea comer? Almejas fritas. Pero ya no me quedan. Las probaré cuando regrese. ¿Y a dónde va? La empresa nos pagó un viaje a la playa. ¿Va a la costa? Sí. Yo también voy. ¿Y por qué irás allá? Por las almejas. ¿Ah? Es totalmente diferente a las películas. Sí. Ni siquiera hay perros. Quiero hacer mi trabajo. No tienes que decirlo frente al gerente, Yang. ¿Dónde están nuestras chicas? Están cambiándose. Es un trato. Sigamos con el plan. Es nuestra última oportunidad. Así es. No sé cómo se ve ella en traje de baño. No está usando ninguno. ¿Son ellas? Ah, parece que sí. Miren eso. Nuestras chicas en bikini. Se ven hermosas. Sí. Es por aquí. Es por aquí. Ya te es por aquí. Es por aquí, chicas. Parece que irán hacia allá. Iré a hacer ejercicio. Yo también iré. Engordaré si lo dejo. Oigan. Esas chicas de ahí se ven hermosas. ¿No creen? ¿En dónde? Genial, la compañera aquí esta noche. Tenemos esperanza. ¿A qué te refieres? Nos quedaremos con esas chicas. Esperen. No son desarregladas. Son chicas que viven en nuestro pequeño pueblo. Tienen mal gusto. No lo tienen. ¿Y eso qué? ¿Quieren pelear? Sí. Así que pelear, ¿eh? Sí. Ustedes tres quieren vencernos a nosotros dos. ¿Qué? ¿Si queremos? ¡Frente, Yang! ¡Chilei! ¡Vengan aquí! Esperen y verán. ¡Esperen! ¡No corran! No deberías haberlos llamado. Casi pateábamos sus traseros. Sí, casi. Casi, amigo. ¿Qué ocurrió? Nada. Ellos querían desafiarnos a una pelea. ¿Ah? ¿Ah? ¡Demonios! ¡Justo lo que no quería al venir aquí! Tengan cuidado. No busquen problemas. Vinimos aquí solo para relajarnos. Oigan, es importante para nosotros. Regresemos para armar nuestras tiendas. ¡Casi! 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 Dije una, para la barbacoa de esta noche. Gerente, ¿por qué no fuimos directamente a Mongolia? ¿Qué dices? Allá no hay playa. Cierto, tienes razón. He diseñado nuestra tienda. Tengo una idea. Construiremos un estacionamiento aquí. ¿Por qué no montaron la tienda? Estoy dibujando el borrador. ¿Y yo la construiré? Sí. Ah, ¿y dónde van a dormir? Esta noche. Bien. Dibujaré otra. Listo. Con vista al mar. Qué linda. Oigan, será mejor que volvamos a tomar un descanso. Tomemos un descanso. ¿Qué es eso? ¿Qué? No hay nada. No lo viste. ¿No? ¿Chinduji? Según mi análisis, Du Shao Du será el primero en acercarse a ella. Es mi turno. Me has dado muchas sorpresas. Para ser honesto, estoy interesado en ti. Soy adicto a ti. No sé si puedo. ¿Por qué viniste tú? ¿Quién más podría ser? Nadie. No. Esperabas a alguien. No. No. Escondes a alguien. Llámalo. ¿Quién más está aquí? Gerente Yang. Gerente Yang. Esa voz es familiar. El diseñador Du. Yang, soy yo. Hágase a un lado, por favor. Voy a salir. ¿Por qué llegas tarde? Bueno. Él está aquí. ¿Y eso qué? No hay problema. Tengo miedo, Miguel. No tengas miedo. Estamos hablando de nuestros secretos. Discúlpeme un momento. Pero si no dije nada, ¿por qué dijo eso? No lo sé. Cuídese. Nos vemos. Bueno, eso. Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company Ltd. Todos los derechos reservados. ¿No tienes nada que decirme? Claro que sí. Tengo mucho que decir. Adelante. Ese día, te vi caminando sola por la calle. Te veías hermosa. Sentí que faltaba algo. Pero no importó. Soy un genio. Así que tomé la pistola de agua. Estabas preciosa. Quería conservar ese momento en el que me atabas. Mientras me estabas atando, solo quería decirte tres palabras. Entonces, Vilas, sé valiente. Lo siento mucho. ¡Esas no! ¿Debería decir esas tres palabras? ¡Vilas! No me atrevo. ¡Tú, Xiao, tú! ¡No me atrevo a decirlo! ¿Qué haces aquí? Siempre ha estado aquí. ¡Cierra la boca! ¿Qué le hiciste a Yang Wen Tian? Va a suicidarse. Si él muere, no podré volver. Nada. No pasó nada. ¡Pero sí sucedió! ¿Cómo ibas a ver que se pondría así? Dame el turno. Iré a buscarlo. Espera. Ya lo va a decir. Escucha. Si espero un poco más, estará muerto. Dame solo un poco más de tiempo. Si no lo dice, te doy el turno. ¡Dilo ahora! ¿Con quién hablas? Eso no importa. Solo dilo. ¿Decir qué? Dime lo que me querías decir. Tengo miedo. ¡Tú, Xiao, tú! ¡No eres un hombre! ¡Dije que lo sentía! ¡Pero si no me atrevo! ¡Gigi! ¿Dónde estabas? Te busqué mucho tiempo. ¿Por qué no aceptaste mi solicitud? ¿No importa dónde vayas? Te voy a encontrar. Señor Wu, finalmente lo conozco. No se preocupe. Después de que ella salve a Yang Guentian, volveré por usted. No podrá salir de... ¡Mi control! ¡Mi señor! ¡Señor Wu! ¿Qué ocurrió? Oye, Xiao Du... Xiao Du, ¿qué te pasa? Perdona el pasado. ¡Pero no lo cantes! ¡Perdóname! Bien. ¿Quién te intimidó? ¡Chinduji! Ella. ¿Y qué te hizo? Dijo que yo no era un hombre. ¡Ay! ¿Cómo pudo decirte eso? ¿Sabes qué? Yo hablaré con ella. ¿Por qué nadie me ha buscado? Nadie viene a persuadirme. ¿Me lo tomé demasiado en serio? ¡Gerente Yang! Finalmente vienes. Estoy en tu corazón. El señor Lei se acerca. Todavía no he hablado con él. El señor Yang no va a saltar. ¡Es mi turno! Señor Lei. Te extrañé mucho, señor Lei. ¡Míralo! Está llorando. Disculpa, quería... preguntarte algo. ¡Gerente Yang! ¡Por favor! ¡No me malinterpretes! No es lo que piensas. ¡No tengo nada con él! ¿Cómo pudiste decir eso? Señor Lei. Créeme, en serio me gustas. ¿Y por qué viniste a verme hoy? Vine porque había algo que quería decirte. Pero es innecesario. ¡Señor Lei! ¡Detente! ¡Detente! He tomado una decisión. ¡Adiós! ¡Gerente Yang! ¡Gerente Yang! ¡Yang! Esto es un desastre. ¿Qué haremos ahora? Mi señor Lei estaba enojado. ¡Voy a ir a buscarlo! Olvídalo. Mira cómo está hoy. Discutámoslo al amanecer. Que así sea. Es demasiado débil. Va a morir si seguimos haciendo esto. ¿Qué tal si le decimos la verdad? Se emborrachó sin beber nada. Cuando no te crea, le dirás cualquier cosa en vano. Lo haríamos paso a paso. Deja que lo enfrente. Depende de ella misma mantenerse con vida. ¡Chinduji! ¡Resiste! No soy un hombre. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Soy tan guapo. Miren mi perfil. Pero no le gusto. Yo le gusto. A mí me gusta ella. Pero, ¿qué está pasando? ¿A dónde rayos se fue? Ay, no, mi cabeza. Ay, 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 ay. Yigi. ¿Ayer? ¿A dónde fuiste? Gerente Wu. ¿Qué le pasó en la cabeza? Estoy bien. Me golpeé con una roca juangan y sangré mucho. Mi cráneo se estrelló. Muy fácil. No, yo no lo sabía. Quería decirle que... No necesitas decir nada. Solo acéptame. Ya lo hice. ¿En serio? ¡Rápido tengamos un encuentro! Pasión. ¡Chendoji! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Realmente no podía escucharte. ¿Puedes oír lo que estoy diciendo? ¡Empecemos nuestro romance! ¿Cómo? ¿Si acepto tu wish, tendremos un romance? ¡No, no, no! ¡No me presiones! Me acaba de rechazar. ¿Acaso ella me rechazó también? Ella fingió no escucharme. Ella aceptó mi WeChat. Mi té ahora sabe peor. ¿Por qué no puedo ser como ellas? ¿Por qué soy diferente? Como si no fuéramos parte de ti. Somos la misma persona. Es diferente. De hecho, no somos almas antiguas. Somos tus almas. ¿Ah? Somos los cuatro roles que deseas tener en tu mente. ¿Qué? ¿No son cuatro almas del pasado que... ...quieren terminar su misión? Esa fue la excusa que inventaste para engañarte a ti misma. No es posible. No soy tonta. No me mientan. Ustedes son del pasado. Como no eres tonta, deberías saberlo. La verdad es que no somos otras almas. Somos los roles que creaste para descubrir cómo vivir en este mundo. No necesitamos tu ayuda. Nos presentamos aquí porque tú necesitas nuestra ayuda. Ahora me están diciendo que ustedes... ...son yo. No pueden ayudarme incluso si necesitaras su ayuda. ¿Cómo permitiría que me controlaran de no ser porque me simpatizan? ¿Qué les sucede? ¿Recuerdas cuando te dijimos que no podías vernos sin usar ese collar? Pues sí. De esos cuatro hombres, dos te rechazaron ayer. Y rechazaste dos hoy. Pero aún así disfrutas la sensación de tenerlos rodeándote. Esa es la razón por la que nos necesitas. No las necesito. Solo me gusta uno. Solo me ha gustado un hombre. ¿Y por qué siguen aquí? Nos iríamos si tú lo quisieras. Yo no quiero verlas más. Es usted. Eres tú. ¿Realmente viniste a pescar almejas? Claro. Si no lo hago, ¿dónde comerá almejas fritas a la pimienta? Oiga, usted me dijo que vendría aquí con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué está aquí sola? Me gusta estar sola. A nadie le gusta eso en realidad, señorita. La gente debería conocerse, comunicarse entre sí. Así sus vidas pueden mejorar. Ha vivido así mucho tiempo. Me gusta estar sola. Oiga, no es asunto mío, señorita. Pero solo quería decirle que nadie disfruta estar completamente solo. Dígame, ¿qué busca? Ellas me dijeron que cuando quisiera verlas, aparecerían... ¿A quiénes? Las señoritas. ¿Se refiere a ellas? ¿Puedes verlas? Pero... si ya no están... Sí, ya lo sé. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Crees que soy una tonta? No, para nada. Yo sí pienso que soy una tonta. A menudo tengo la ilusión de que hay gente a mi alrededor. Ellos me ayudan con mi cocina. Me ayudan a hacer planes y a pasar el tiempo. Entonces, esa es su excusa, ¿cierto? No importa. Si quiere quedarse aquí sola, pues solo hágalo. Yo debo irme. Por cierto, casi lo olvido. El amanecer desde aquí es muy hermoso. En mi opinión, si dos personas lo observan, es más hermoso. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué desea hoy? Almejas. Le daré unos huevos fritos con tomate. ¿Le ayudará? Me parece que... se ve más linda así. ¡Oiga! ¿Está bien? Pero... debería cuidar de su cuerpo. ¿Cómo puede... prestárselo a alguien más? Como hombre... apasionado... no me comprometeré. Sí. Por el amor, no me rendiré ante ti. Todo hombre tiene derecho a conseguir el amor. Buena suerte para ustedes. ¡Buena suerte! ¡Qué buena fortuna! ¡Ah! ¡Ah! Gerente Wu, no tengas miedo. Si Chinduji estuviera aquí, estarían acabados. ¿Chinduji? ¿Cómo podría? Ella es hermosa... y tierna... ¡No la has visto vencerme! ¿De qué están hablando? ¿Dos tipos que quieren ser salvados por una mujer? ¿Saben qué? Me gustaría saber cómo los salvan. Ah, no lo hagas. Te arrepentirás. ¿En serio? Oye, ¿qué haces? No, si quieres, el gerente Wu puede llamarla. Solo tengo su WeChat. ¿Ah? Eres su supervisor. ¡Rápido! Marca. Puedes marcar el nombre Lei. ¿Lei? Pero si dijiste que se llamaba Shinji. Chinduji. Es la chica que nos gusta. Estoy preocupado, así que por eso la llamé Lei. Eres astuto. Hermano, es un truco. ¿Un truco? ¿Y qué? Tenemos muchos hombres. ¡Vamos! ¿Estás bromeando? Yo soy un hombre, ¿cómo podría jugarte una broma? Ven a salvármela y la ubicación está activa. ¡Qué vergüenza! ¿Quién era? ¿Duxiaudu? Sí. Quería que lo salváramos. ¿Ah? ¿Qué pasó? No es nada. Suele mentir mucho. ¡Ah! No. Es demasiado tarde. ¿Y si le ocurrió algo? Veamos. No está lejos. Momento. Dices que si estuviese lejos, ¿no iríamos por él? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Oigan, ¿a qué juegan? ¿Por qué nos llamaron? Solo son ustedes. ¿Y los otros? ¿Y en dónde está su bella dama? No me menosprecies. ¿Cómo podría dejar que mi amada chica salga de vida? Aunque ni siquiera podrías lastimarla. Eres su... Tranquilo. Pues tampoco pueden hacernos daño. Sí. Mírense. Haber sabido que terminarían así los hubiese pateado. Escuchen. Apresúrense a soltarnos. No pasa nada. Solo díganme. ¿Qué quieren a cambio? Aunque no pueda darles nada ahora. No te preocupes. No quiero nada. Solo quiero humillarlos. Ah. Está bien. Déjalos ir. ¿Chinduji? ¿Gi? ¿Gi-Gi? Vaya. Esa es la chica de que hablaron. Nada mal. Gi-Gi. ¿Qué haces aquí? Vete. Llama a la policía. Gi-Gi. Solo vete. Iré a verte más tarde. Chinduji. Vete ahora. Déjanos. ¡Chinduji! Ven a salvarnos. ¿Estás loco? ¿Perdiste la cabeza? No conocen sus habilidades. Apresúrate. ¡Basta! No nos respeta. Solo entra y sale como desea. Hermosa. ¿Y qué harás? Finalmente lo entiendo. No importa si les gusto. O si ustedes me gustan. Eso es asunto mío. Déjenme ocuparme de ello. Esta es mi vida. Pero no me pertenece solo a mí. Los necesita a ustedes. ¿Lo estás leyendo? Déjenlos ir. No. Pero si nos besas a nosotros, los podré dejar ir. ¡Sí! De acuerdo. Haré que te calientes. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video 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 Buen día, gerente Viene el manager Yang Jr. Vamos a prepararnos Bien, no hay problema Buen día Hola Buen día ¿Están todos aquí? Hoy el gerente Yang Wentian regresó del extranjero para supervisar nuestro proyecto Él, el gerente Yang está aquí Bienvenido gerente ¡Bien, bravo, bravo! Muchas gracias por recibirme el día Les presento a dos piezas cruciales de este proyecto Personas muy importantes Primero, el diseñador Du Xiao Du Y luego, el ingeniero Shi Lei Ellos, por gran parte de este cartil El diseñador Du y el capitán Shin Nos permite alcanzar nuevas metas El apoyo que todos nos están dando No todo debe ser igual a la vida No todo debe ser igual a lo que imaginas No todo debe ser igual a lo que imaginas De ser así La vida es una idea Es la base de todo La verdadera diversión está en enfrentarse al mundo desconocido Enfréntalo Con valentía Especialmente Enfrenta a todo Se ve estupenda hoy ¿Qué desea comer? Pimienta ¿Pimienta? ¿Pero con qué? ¿Quieres salir conmigo? Él es el hombre que me gusta Me di cuenta después Su nombre es Jiguer Shinduji Jiguer Parece una broma creada por Dios Es solo una broma Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company LTD Todos los derechos reservados š Su, laWS Compañ OS Su, animals No mind ¿LaWS ¿LaWS Erase ¿Por qué? ¿Era метra Tad ¿Era Tad R singular Dad ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal!